Es importante en esta época del año consumir alimentos adecuadamente conservados, sobre todo aquellos que contienen huevo. Es importante mantener la refrigeración de los mismos para evitar lo que se llaman intoxicaciones alimentarias, que no es otra cosa que la ingesta de algunas bacterias que pueden hacernos pasar un mal momento con una gastroenteritis.